Mi nombre es María Camilla Alzate, estudiante de Administración Tecnológica y estoy en el laboratorio Ingeniolab. En esta ocasión les voy a hablar sobre el dispositivo articulado de apertura graduable de extremidades. Para esto lo hice a través del cuento llamado Más allá de los límites. En el oriente antioqueño vive una joven llamada María, llena de sueños y metas por cumplir, quien a la edad de los ocho años lamentablemente sufrió un accidente automovilístico que la dejó en silla de ruedas. Pero sin embargo María era una joven llena de sueños y metas por cumplir, por lo que esta joven decide irse a la ciudad de Medellín a inicios del 2022 con el sueño de irse a estudiar. Allí la acoge su tía María, quien tenía una hija llamada Laura y estudiaba en el ITM. María la única condición que le puso fue que por favor la dejara que se inscribieran en sus mismos horarios, pues le daba miedo a estar sola. A lo que Laura accede sin dificultad. Laura, estudiante del ITM en Ingeniería Biomédica, se da cuenta tiempo después que en su universidad hay una nueva patente que ayudaría a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Laura en su investigación se da cuenta que esta duró cuatro años y que fue desarrollada por el Grupo de Investigación de Artes Humanidades y que tenía como jefe del proyecto a Erika Vargas. Inmediatamente Laura le cuenta a su prima María, quien se emociona mucho y empieza a buscar más acerca de esta patente. Y encuentra que es un artefacto que fue diseñado de manera muy útil, pues las personas para su uso colocan entre sus rodillas y con sus manos inicia la fuerza para mejorar de manera gradual la apertura de sus extremidades inferiores. Por lo que a María le da gran satisfacción, pues significaría para ella un cambio en su diario vivir, además de mayor autonomía. Actualmente María es una de las mejores estudiantes con un excelente promedio y ha demostrado que la felicidad no es una circunstancia, sino una decisión, a pesar de los obstáculos. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!